Hola amigos, si les traigo nada verdadero, en el caso de esta ocasión les traigo otro video de Estimate Custom Net Reimagined, hoy vamos a completar el reto de Pay Attention, así que vamos allá, pero bueno, nos vamos al challenge y nos vamos a Pay Attention Primero, hay varias cosas en las primeras que ganan las bajas y las que no aparezcan, Freddy, Freddy es, no tengo que preocupar, de vainy, en la herramienta de пользuchen Tengo un timebox y tal y me podemos tenemos que preocupar porque le tengo que ganar un funtime, monitorio que bien la pantalla ya se va a poner en cada uno pero vale que bien aquí debe ver como se ve y se ve bien pero bueno que vale que bien y 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 vale y 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 I know how much you like to fight, so we'll add a new problem to your night. I've been trying to fight for a long time. I've been trying to fight for a long time. I'm trying to fight for a long time. ¡Adiós! ¡Adiós!